señor teniente gobernador del caserío laurel del valle señor presidente de ronda señor presidente del riego tecnificado de laurel del valle mi nombre es gerardo corteza sañero soy vicepresidente del comité de desarrollo de este caserío laurel del valle para manifestarles a ustedes como prensa también a mis hermanos de laurel y a los otros vecinos que nos rodean nuestra única preocupación y a veces hasta demasiadamente alborotada en nuestra vida es de que la construcción de la presa lo quieren hacer sí o sí nuestra posición no es porque nosotros seamos ignorantes no nos oponemos a un desarrollo de cajamarca sino que nosotros queremos cuidar nuestro medio ambiente porque aquí en esta zona que está rodeado todo de bosques ese aire ese oxígeno nosotros lo fomentamos y donde nos mantiene vivos hasta ahora yo tengo 57 años de vida sin embargo estoy joven no si de aquí me desubican voy a ir por la costa no sé a dónde me explico va a ver el clima va a ser diferente esto entonces nuestra posición es no a la construcción no vamos a vender nuestras tierras porque nosotros no queremos todavía contaminación por otro lado si la construcción de la presa va a ser en beneficio de cajamarca es mentira porque porque ya esta agua de este río la de este río azufre está bombeada de la parte alta de la minera la minera ya lo bombea el agua hoy tenemos el agua a pesar que al dejó de llover sin embargo el agua está sucia todavía esta agua viene bombeada desde la parte activa desde el de la parte del tajo de carachugo de ahí lo bombea en el agua a esta zona ya estas aguas no puede tomar los animales porque esta agua está contaminada ya si a la celda esta presa de chonte entonces es serviría como un vaso hay un como su combo le puede ser una represa para que recojan su basura y ya no hay agua limpia y sin embargo están diciendo que para cajamarca es un beneficio para gol y mentira pues si en cajamarca a la la posa del milagro no pueden no pueden ellos tratarlo para que de un servicio bueno a cajamarca y que será por la presa que va a ser semejante su basural que va a venir eso no nosotros no nos convence no están viniendo las autoridades a decirnos que nos queremos vender nuestros terrenos nosotros no lo vendemos aún ellos han puesto en su expediente diciendo que lo va a ser a un dólar dónde vamos a encontrar nosotros terrenos a 10 mil soles de hectárea no hay señores aquí 10 mil soles de hectárea eso no ya no se encuentra aquí una hectárea de terreno vale cerca de 400 mil soles de hectárea por eso lo que nosotros nos oponemos no estamos dispuestos a vender nada vamos a dar nuestras vidas vamos a dar el todo por el todo lo único nosotros que nos queda es defender nuestras tierras porque aquí debemos morir porque dios nos ha dado esta naturaleza señores periodistas muchas gracias que estas palabras y esta reunión salga pues en su revista su trabajo que dios le encomendó por su ciencia y así se haga pues en todo el país para que sepan que nosotros nuestra posición muchas gracias y reunidos jamás seramos mentidos muchas gracias Laurel del Valle jamás será vencido gracias de tu do Gracias.